Gracias por venir familias y competidores, un año más que nos encontramos en las preliminares de los torneos bonaerenses. Queremos decirles que estamos muy contentos, año a año fue creciendo la propuesta de Salto y este año tenemos la particularidad que batimos récord en etapa local y en etapa regional con 3.000 competidores y batimos récord de competidores de llegar a Manel Plata. Son 123 competidores y una delegación de 168 entre profes y competidores. Así que para nosotros desde la municipalidad es un enorme orgullo porque van a ir a representar a Salto y a nosotros nos pone la responsabilidad y esto va también para los padres, aunque hay muchos adolescentes, va para los padres. Les agradecemos que nos confíen lo más preciado que tienen, que son sus hijos, pero van a estar muy bien cuidados por todo el equipo de profes que han hecho un trabajo impecable, por el responsable de la delegación que es el profesor Guillermo Scarafía y este año también nos va a acompañar la doctora Paula Marzano que va a estar exclusivamente a disposición de la delegación de Salto. Se ha viajado, se han recorrido los hoteles, sepan que es realmente un caos conseguir hotel para Mar del Plata en esta época. Hemos tratado de conseguir y ha viajado Villa personalmente que ha supervisado desde la comida hasta los hoteles. Creemos que son los mejores hoteles que pudimos conseguir, insisto, no es fácil y las ciudades más grandes se llevan los mejores hoteles, pero esperemos estar a la altura de las circunstancias. Creemos que ya ganaron porque la verdad que Mar del Plata es una instancia deportiva en la cual esperamos que todos ganen, pero eso no es lo importante. Esperemos que tengan una buena estadía allá, que puedan representar a Salto, pero fundamentalmente que puedan trabajar en equipo. Nosotros lo vamos a estar mirando acá, vamos a mandar un equipo de comunicación para que todo el pueblo y toda la ciudad esté sabiendo cómo les va y cada uno de los competidores se sienta acompañado de la municipalidad. Y bueno, hoy vamos a hacer una entrega que otros años no lo hicimos para acompañarlos y en esa responsabilidad y ese esfuerzo que hicieron las familias y ese esfuerzo que hicieron los competidores, también un esfuerzo que hace la municipalidad con un equipo, cada delegación y con una valija para que puedan estar cómodos y puedan tener una buena estadía allá. Así que no mucho más, lo voy a dejar a Guille. Yo quiero pedir un fuerte aplauso para todos los competidores y para todos los competidores. Bien, buenas tardes. Bueno, como decía recién Camilo, agradecerles que estén aquí, que año tras año nos estén acompañando. Este es un año donde les toca estar acá previo a viajar a Mar del Plata. Muchos años a lo mejor participaron de los torneos y no llegaron a Mar del Plata, que puede pasar, como hay muchos chicos que quedaron en el intento, pero hicieron la etapa local, la etapa regional y que no tuvieron esa cuota de suerte que tenemos que tener para poder lograr esto, que es muy, muy importante. Yo quiero agradecer, fundamentalmente, a todos los profes que están acá, les pido un aplauso. Son unos pocos por Panamá, pero ellos representan a todos los profes de educación física de día a día que están en la escuela y que son los encargados de inscribirnos a los chicos, de acompañar a los chicos en la etapa local, en la etapa regional y que se hacen cargo de esos chicos con una tremenda responsabilidad. Y nada, decirles muchas gracias porque el torneo lo hacen ellos, con los chicos. ¿Sí? Lo hacen ellos. Nosotros somos simples coordinadores y aportamos nuestro granito de arena para que todo pueda funcionar. En segundo lugar, y muy importante, agradecerle acá a Camilo, que Camilo, junto con Ricardo, con Intendente, hicieron la gestión a través de la Oficina Nacional de Aduana, porque esto que ven ustedes acá, que se van a llevar cada competidor una valija de estas, que son tan bonitas que están acá, exhibiéndose, cada uno va a tener una valija de esas. Y eso es gestión. ¿Sí? Al municipio no les salió un peso, pero es gestión y esa gestión realmente si se hace, se consigue. Y la verdad, para nosotros es muy importante poderles entregar esto acompañando el esfuerzo de todos ustedes, tanto de la familia como de los chicos. ¿Sí? Que tienen que mirar un montón de cosas. Después, la camperita, que la camperita es importante para vestir a la delegación. La delegación va uniformada, a diferencia de otros años. Y tenemos una identificación, tenemos algo que nos identifica por sobre todo a los otros chicos. ¿Sí? Es esa campera. Y es muy importante. Esas sí, no se las vamos a regalar. Esas van a tener que devolver. Porque el año que viene van a ir otros chicos que van a tener que tener esa camperita. ¿Sí? Y aparte, por ahí, en otra competencia, que a lo mejor tenemos en el año, también van a vestir a esa camperita. ¿Sí? Así que bueno, la camperita no, pero la abanita sí. Quédense tranquilos.